Además de analizar los problemas complejos que tiene el Mar Menor y las situaciones que requiere, en donde le he solicitado en nombre del Ayuntamiento de Cartagena que no escatime en recursos, que haga un esfuerzo para poder concretar todas esas actuaciones sabiendo que es muy complejo y que esto no es nuevo y que viene de hace muchos años y que además los científicos nos vienen advirtiendo en el foro interadministrativo desde 2016 de las causas del Mar Menor, es verdad que después de ese estudio, de ese análisis, de esa monitorización, los científicos ya han planteado las soluciones y por tanto ya existen las soluciones y sabemos qué tenemos que hacer. Es que no siendo ni competencia del Ayuntamiento ni competencia del Gobierno regional vamos a pasar a la acción, lo vamos a hacer con todas las garantías jurídicas y con todas las garantías técnicas, porque nos lo están pidiendo nuestros vecinos, porque hemos tenido que explicarles en esta legislatura por qué poníamos balnearios, por qué poníamos pasarelas para poder facilitar el baño sin poder actuar en la retirada de fangos y de secos y lo hacíamos porque no teníamos los permisos para facilitar el baño sabiendo que esa no era la solución definitiva, sabiendo que era simplemente una solución coyuntural, si bien luego esas estructuras son un recurso turístico que tenemos que aprovechar. Por eso, presidente, hoy te quiero agradecer que ante la inacción de otras administraciones, en el caso concreto de la retirada de fangos y de secos, demos un paso hacia adelante conjuntamente con la documentación que ha preparado el Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Medio Ambiente, de nuestros técnicos y también con la comunidad autónoma para facilitar todas las cuestiones, todas las trabas jurídicas, simplificarlas, que se pueda firmar ese convenio, que se pueda sacar a licitación el pliego de la redacción del proyecto para la retirada de fangos y de secos, que se pueda ejecutar la tramitación medioambiental y que dentro de muy poco, en los meses de invierno, tal y como recomiendan los científicos, se puedan llevar a cabo esas actuaciones. Por eso hemos acordado con la alcaldesa de Cartagena que el lunes remitiremos al Ministerio un convenio, un borrador de convenio, para que el Ministerio nos permita retirar a nosotros los lodos y los fangos de las playas de Cartagena y del Mar Menor. Enviaremos el lunes un convenio al Ministerio para que nos ceda las competencias y sea el Gobierno regional quien limpie los fondos y los lodos de las playas de Cartagena en el Mar Menor, por supuesto, asumiendo todo el coste. Es lo mismo que hemos planteado con el colector norte, que también es esencial para que dejen de llegar los vertidos a través de la Rambla del Albujón. Un convenio para que aquello que no va a hacer con la celeridad que requiere la situación del Mar Menor el Ministerio nos permita hacerlo al Gobierno de la región de Murcia y también asumir nosotros su coste. Hemos empezado a trabajar para poder abordar desde la comunidad autónoma precisamente la limpieza de los lodos y los fangos y tal y como corroboraba hoy un informe jurídico que han podido ver en un medio de comunicación de la región, también los servicios jurídicos y los servicios técnicos de la comunidad autónoma informan de que esa competencia es estatal. Pero estamos en tiempo de descuento. Ya no podemos entrar en más guerras de competencias. Necesitamos actuar. Y, como digo, necesitamos implementar soluciones urgentes. Si el Ministerio no lo va a hacer, que dejen que lo haga el Gobierno regional. Gracias. 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 Gracias.